Este año Easter será diferente. No podremos celebrarlo en la iglesia, o en un parque, o en la playa, junto con los abuelos, tíos, primos, pero estaremos celebrando de diferentes maneras en nuestras casas. ¿Y por qué no tomar la oportunidad de celebrar de una manera divertida aprendiendo sobre la resurrección? Este domingo 12 de abril, después del servicio de niños, tendremos un evento llamado Easter Escapade en casa. Este Día de Resurrección queremos crear una experiencia que le dará a toda la familia una oportunidad donde podrán interactuar juntos aprendiendo sobre la historia de la resurrección. Todas las instrucciones estarán en nuestra página pde.church forward slash kids. Sea parte de este evento y invita a otras familias para que también sean parte de esto. Durante el evento tome muchas fotos y compártelo lo que hicieron en familia. Bendiciones. Bendiciones.